Ya estaba conversado desde el año pasado, me encantó la propuesta porque siempre me gusta innovar, me gusta siempre fusionar, no solo estancarme en un solo género. Es de un compositor ecuatoriano, exclusivamente lo trajo Marcos, que es la persona que ha radicado en Nueva York, en Colombia. Hacer un videoclip también, algo que pueda no solo quedarse para la radio, música, sino que pueda salir internacionalmente, ¿no? Ese es el propósito ahora de ese 2018 y la chica sexy con Son Tentación y Marcos, ya los conocerás. ¡A fuego!